Ella es buena para mí, me dice que la hago feliz, ¿tú sabes? Yo me enamoré y me siento bien Ella es solo mía, es, me cuenta una y otra vez, tú sabes Yo me enamoré y me siento bien Soy feliz, ella es para mí, me dirá A todo el mundo, sí, me recompró cosas, ya lo sé Un día el martes me compré, ¿tú sabes? Me quiere a mí, me siento bien Angel solo mía es, me dice yo una y otra vez, ¿tú sabes? Yo me enamoré y me siento bien Soy feliz, ella es para mí Le dirá a todo el mundo, sí, me recompró cosas, ya lo sé Un día el martes me compré, ¿tú sabes? Me quiere a mí, me siento bien Me quiere a mí, me siento bien Un día el martes me compré, ¿tú sabes? No, 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 no Gracias.